El amigo de un gran convivencio prácticamente adoptado aquí en Santillo con un ejemplo de trabajo y de solidaridad siempre. Un ejemplo para todos. Siempre sí apostarle a los buenos proyectos de su comunidad. En la parte gastronómica, mejor. y yo creo que es el mundo que se caracterizó por ayudar a los gobiernos. Además de ser un empresario exitoso, cierto estuvo pendiente de explorar los gobiernos. Uno era bomberos, uno de los secretarios, uno de cualquier obra, logramos en Santini, cualquier organización fuera de la intensidad, fuera el gobierno de Estado, lo que fuera siempre estaba ahí para apoyar y para ayudar. Muchas gracias. Gracias.